Hola amigos, bienvenidos a Esteban Raptor Hoy estamos en un nuevo episodio de Miles Morales Spider-Man, Miles Morales mejor dicho Y hoy pues no, realmente no sé qué vamos a hacer Hola amigos míos, compañeros, amigas Como si en Nueva York fuera bastante profesional de lugar con las vacaciones Ahora... Bueno A casa, amigas Los underground están por doquier Entonces no son tan underground Sigue trabajando en eso Está electrificado Ya Y no es amistosa Tu traje dice que fueron 300 kilojoules ¿Cómo es que eso lo dices, Shai? Beneficios de la bioelectricidad, creo Tanta energía no puede venir solo de aquí ¡A morir! Ah, bueno, y si me puedo parar en ella Wow La barrera carga mi veneno Esta debería llevar una portátil No sé cómo podría balancearme con esto asado a mi espalda Bien Bien Ok ¿Era alguien acá? ¡Era alguien acá! ¡Era alguien acá! ¡Era alguien acá! Si me trata el new form, no debo saltarnos, está pase ¡Chale! Ok, vamos a ver si es cierto que me carga la barra Manches Una buena ventaja Oh, sí es cierto No, se llevo hasta aquí No, no lo hice ¿Me carga la otra? ¿Please? Ah, bueno ¡Ay, ya déjenme! No, eso era, era de chill Era de chill ¿Ya? Y pronto no, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Ay, ya déjenme! ¿Conchonó? La barrera ya no tiene energía Y lista para ser aplastada ¡Ah, la barrera! ¡Ah, la barrera! ¡Hola! Ese es el camino al auditorio principal Ahora está bloqueado ¡Ups! Tal vez haya una escalera O un elevador ¡Ah! ¡Oh, cacao! ¡Exploran el cine! Ese elevador, si puedo levantarlo ¡Ah! Podría pegarlo sin gracia Oye, estaba pensando ¡Ah! Si le dijeras a Finn que eres Spider-Man ¡Oye Finn! No solo mentí sobre unirme a tu club Sino que también trato de detenerte Bueno, sí Podemos trabajar en como ¿El cielo blindado parece prometedor? ¡Mmm! ¡SUSH! Mi computadora para jugar no es tan genial después de todo Sí Finn tiene una verdadera guarida de supervillanos ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada sospechoso ¿Crees que ahí está el uniforme? Tengo una corazonada Ehm... No lo hagas El costo tiene varios casos que era tabla ¿Será que...? ¡Pero no lo hagas?! ¡Señor! ¡Save! ¡Muchas! ¡Fuérdate! ¡Muchas! 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 ¿Quién tuvo esto del teatín? Le pasa información errada a Roxxon para que no se le acerquen ni al new form Es buena Pero también es ilegal Así que le siento a fin Debo cargar los otros ¿Por qué crees que debería decirle a ti que tome Spider-Man? ¿No crees que podría reaccionar mal? Hagamos una lista de pros y contras Pro, esto es por amiga Nada más de... ¿Contra? Es sin querer Pro, hablar con ella es más sencillo que escabullirse en sus espaldas ¿Contra? El otro Spider-Man fue muy claro No le digas a nadie quién eres Me lo dijiste Tal vez que esta tía quien te enfrenta Reconsiderará todo el asunto de sin querer Tal vez tengas razón Podría envolverlos en granes Despeja la línea de visión al generador Ok Entonces, ¿qué tengo que hacer? El otro muy bien ya están los telones pero aún tengo que conectar el generador muy bien bandos espero que sea una buena idea es lo peor que podría pasar a 30 cuadras convención de clic grieger no comprende el new form también como para hacer más pero pin sin registro el comportamiento de la reactividad cuando es otro donde faltan el yeso se cae a pedazos que qué es eso toma ok y trabaja en desestabilizar el new form gradualmente haciéndolo reactivo pero no explosivo al contacto por qué así podrá transportarlo no 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 i no 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 Los cables se ven importantes. Debería seguirlos. Oh. ¿Aquí? Acá. ¿Por qué no lanzo te da arañas? ¿Parece que Finn está haciendo una máscara nueva? ¿Un escudo? Ay. Cuando encuentro una forma de superar las armas de los Underground, ella inventa otra. ¿Qué? Es que ahí se corta. Es que porque pasa por acá y se corta. Entonces, tendría que quitar esto. No. Si cargo los generadores puedo encender el equipo de Finn. ¿Qué? 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 Puedo hacer una conexión directa. Tal vez puedo usar ese nodo de relé para crear una cadena. ¿Cuál? Ah. Toma. No hay proveedor. Hay diferencia entre la computadora de aquí. ¡Examinar! ¿Qué estás tramando, Finn? Nunca lo sobró. Finn está bombeando energías al New Form. Lo hace inestable como un veneno. Y eso hizo explotar el puente. Entonces, ¿ella quiere volar en cine? No el cine. Crocson Plaza. ¿Cinos qué? Pues, ¿cómo podría...? No la han abierto aún. Así que no habrá víctimas. Pero no puedo dejarla hacer. ¿Qué vas a hacer ahora, Miles? Me llevo al New Form. ¡Vamos! ¡Azalpárense! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al New Form. Luego de encargarme del ejército brillante. Debo mencionar. Está fácil como hacer eso. ¿Qué pasa si Finn tiene razón? Y esta es la mejor manera de vencer a Rockstar. Finn no propone arrojarle una piedra a una ventana. Quiere volar un edificio entero en mi calle. Si alguna parte de su plan sale mal, habrá eritos. No puedo dejar que se arriesgue. No puedo dejar que se arriesgue. Ah, tranquila, gente. La llegué. La llegué. Quiero que estoy es algo. Uh, ¿tú crees? No, ¿por qué está quemado? Mi amigo, regreses. Y sobre todo, si alguna parte de su plan sale mal, habrá eritos. No puedo dejar que se arriesgue. Es cierto. ¡Cara ya! No puedo dejar que se arriesgue. No puedo dejar que se arriesgue. ok de uno el libro pero que hay algo nadie tenemos el contrato si tú ayudas me dejen me dejen me dejen me dejen me guacho ese vino un millón de gente para las piezas se empagan ¡Holga! esto se va a no explorar no, aquí no, aquí escóndete Miles se me ve un poquillo la jeta no ok, ya no esta loca este es su plan es un terrible plan no, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no Ok, santa de arañas, no he visto una en tu vida, ¿qué haces?, ya te di una carrera eléctrica para darle y bajarle una raya, tu casa, ¿qué piensas?, ¿qué haces?, wow, listo, y viene el mar, ¿no?, y si quieres, Spider-Man, espera esto, ok, ya está, ya está, ya está, ¡Auuu! ¡Au! Mi traja va a quedar destrozado después de eso. No, no, ya no existo Ya no existo Ya no existo Porque hay un tipo ahí Tengo miedo Iger No No Ay ¿Quién es? Un poco de electricidad ¿Cómo que sigue vivo ese man? Tienes una granada A mí esos dos Me dan terror Te lo juro Y esos Seguro Véngase pa'cá Hola Voy a jugar con el último Hola ¡Lástima! Lo siento Sí, lo siento mal Cuidado Oh no Es fin Es fin Es fin No puedes llevarte eso Oye 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 ¿En serio? Solo quiero hablar Sin querer ¡Alto! Para que robes mi neoporps Y en tus sueños Oye Oye Ganky Día fin ¿Qué ocurre? Te llevo el Newton La estoy persiguiendo La estoy persiguiendo por Manhattan Ay, rayos Bueno ¿Cómo la detendremos? Paso uno Atraparla Paso dos Te lo digo después Vamos ¡Atrás! Esto es entre Robson y yo Sí Y elevar a esta ciudad Y Nueva York Y yo está en peligro ¿Sabes? Adiós Bajar ¿Qué tal si Usamos las palabras? ¿Qué tal si Dejas de ser tan pedagoso? Pues que no se cansa Bien Esto no va bien ¿Dónde estás? No lo sé Estoy instigando explosiones Necesito otra estrategia Voy a hacer lo que dijiste ¿Te dirás la verdad? Sí Cuando la atrape Sin querer Tengo que decirte algo Más despacio Me crees Ibiota Que rasgo ir esto Lo prometo ¿Para qué esquivo? Si ni siquiera me da ¿No? O sea Ok Ahí casi me muero Ok Ok Si me da Ven en casa Pa'ca Ay Se murió Se murió Se murió Ok El barco esté bien Espero porque No voy a hacer nada ¿Qué haces? Amigo Déjame destruir la ciudad ¿Por qué dicen No puede derrotar Al detrás No No Aunque la agarra Hermana Oh Tu hermen no me P Anybody Ya me dio Oo no Dame una razón para no acabar contigo. Dios. Mi mamá se molestaría mucho. ¡Ahí en el tejado! ¡Alto! Y se va. Mi chaval al avión. Eso podría haber sido mejor. ¡Ah! Se rompió una costilla. ¡O tres! Oye, ¿cómo te fue con Finn? Mal. ¿Sigues en mi casa? De hecho, estoy en casa. Mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar. ¿Pero puedo volver? No. Está bien. Te llamo luego. ¿Ahora qué? Hola, tío Aaron. Yo... Necesito un consejo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejarlo que estoy haciendo. Me llamo de un rato. No. Gracias, tío. Hablamos luego. No tengo ni idea de dónde está Finn o el Newform. Tendré que matar tiempo hasta que el tío Aaron esté libre. Bye. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Denle like. Suscribanse. Y hasta la próxima. Rar, 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 rar.